de youtube aquí su camarada viscoso en el segundo capítulo de mafia 2 nos quedamos en donde tenemos que ir a ver a yo al viejo yo a la verdad no es esto es el mapa está aceptable no está aceptable no tenemos que ir a la casa de yo a ver si nos puede prestar dos de los grandes o sea tranquilo que peces con este vato este tenemos que ir a ver si nos presta dos de los grandes o sea dos mil dólares no dos pinches miles de dólares a ver a quién le puedo pinche me imagino que le puedo robar el coche a alguien no a ver a este bote se lo puedo tirar no aquí viene a la tira aquí viene a la tira puedo tomar un taxi no tampoco no me puedo meter ok me imagino que querrán que vaya caminando pero pero es una joda si me voy caminando qué pedo ok con este corro rápido nada más es cruzando la calle de hecho pero me pinche hueva que vamos corriendo a ver cuánto duramos no total hace frío es no sé qué día es pero pues se ve que es como lunes pinche día culero vamos corriendo no hay que hacer un poco de ejercicio hay que ejercitar nuestros músculos sobre todo a ver quién señor dónde coño vas dónde coño va quién dónde coño va quién me salió cholo el pinche vato ahora sí me van a partir mi madre por pendejo fíjate no me traves culero eso es como usar la ruja al pinche gente el pinche punto te querías a la verga con este vato ay es neta huey y el vato me va a matar huey what the fuck huey bájala sí huey pégame la madrina de tu puta vida huey ya sabes no hay pedo ya ya me mató ok y como si nada el vato se va no ay dios mío este este estos movimientos si no me están agradando nada y no me agradan porque el muñeco está muy 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 lento esperamos que simplemente sea y donde me lo tope al punto lo vuelvo a agarrar madrazos ya dije ya dije donde me lo tope el foto en no era éste no a este huey lleva portafolito a ver señor kit 6 tengo que ir a ver a mi compita que me preste el dinero y hacer matanzas me lo imagino nievesonga moronga no sé si ya están los máximos gráficos yo creo que sí pero vamos a ver al viejo yo al joe del que todos conocen vamos para acá arriba más arriba según esto y ok perdone señora sabe dónde vive joe bárbaro a la derecha de las escaleras dígale que no meta tanto ruido por la noche si le parece mal que se vaya a vivir a otro sitio ok yo el bárbaro jajaja juego pinche ñora abrenme pinche joe que pedo vanto jaja que raja pasa hablemos jaja a huevo me la pela pinche puto recogí a estas tías a la vuelta del bar estaba esperando vale chicas ya está bien por hoy tengo trabajo a la verdad aguas aguas vamos joe porque no nos divertimos todos juntos esto se acabó nena vito y yo no nos hemos visto en mucho tiempo tenemos muchas cosas a la madre parece que te va bien joe no me quejo mira esa tía hispana es una puta bomba una puta bomba que tal en casa bien a mamá no le gustó que te mencionase ya sabes quiere que busque un trabajo honrado y lo vas a hacer no tengo ni idea pero no voy a cometer el mismo error que mi viejo tengo que pagar sus deudas luego podré buscarme mi propia casa necesito dinero y con un trabajo normal no lo voy a lograr mientras echame un pinche trago oye quédate conmigo tanto tiempo como necesites te buscaremos un trabajo para que ganes pasta sin tener que matarte vale suena muy bien ahora vivo de los 20 pavos que me paga el estado cada semana conozco a gente que paga bien por digamos trabajos arriesgados seguro que puedo conseguir algo para mi mejor amigo ir de obrero por la vida es un asco eso está claro bueno echame los trabajos pa' hombre te voy a presentar a Giuseppe y recogeremos los papeles de la vaca el vato se vistió bien en putiza vamos con Giuseppe has ganado pasta para todo esto en los últimos 3 años más bien en los 3 últimos meses no he tenido tiempo para mueblarlo 3 meses joder solo tienes que conocer a la gente adecuada lo mismo diría yo y es fácil porque me conoces a mi vale a ver el vato gente adecuada no creo es que puta pubertad no creo que seas muy adecuada pero pues eres el de jale vente vamonos a ver que que hemos he pensado en que vas a hacer ahora he pensado en que voy a hacer ahora pues que voy a hacer de que pendejo no que quieres ir a buscar no que quieres ir a buscar pendejo me refería a tu vida en general mientras estuviste fuera no vamos a ir caminando no mucho bueno lo normal ya sabes encontrar una chica guapa aceptarme anda ya habrá tiempo de sobra para esa mierda más adelante solo un pinche palito oye gracias de nuevo por los papeles de la licencia no fue más que una llamada telefónica agradeceselo a Giuseppe cuando los recojamos ok me imagino que Giuseppe es acá del pinche abogado o algo así es el de los papeles es el vato que me va a dar trabajo o es el que mueve o es el abogado ¿crees que podría ¿qué? ¿conducir Vito? las carreteras están heladas y nunca has llevado un coche vale verga yo si me he pasado casi toda la guerra conduciendo si pero esto no es un tanque Vito es uno de los mejores coches que puedes comprar no pilotaba un tanque sino un jeep ¿qué coño es un jeep? es un da igual ¿vas a dejarme conducir o no? vale vale toma las llaves ten muchísimo cuidado ¿tiene nitro? si tiene nitro ya rizamos tienes que pisar un poco más el acelerador es ese pedal que está ahí a la derecha lo sé Joe lo sé vale ahora a la derecha luego ve recto durante un rato ok puede ser el taxi de este vato vámonos a todo gas tranquilo cuida un poco no hace falta que nos pare la policía sin motivos oh vales verga ah chingue su madre vámonos te quería subir conmigo ¿no pinche vato? órale ¿sabes qué hora es? es de ti ¿y yo qué coño sé? es hora de que tengas un coche propio joder ojalá me lo pudiera permitir que vayamos a pagarlo a huevo o sea que me lo tengo que robar ¿no tengo claxon? verga con mi compadre a ver ahí te va el reversazo estos pendejos están bien imbéciles vámonos ese ese marcador no sé si me lo tenía que robar o qué pedo no no creo vámonos al parecer el juego está chingón está como para echar el desmadre a ver si atropellamos a alguien no es un tira no ese no a la verga se patina el pinche coche no bromeabas sí que aprendiste a conducir por ahí menos te ha servido para algo uy wey casi le pego a ese vato oa la tira los marcadores azules son la tira ok está allá atrás ese pedo vamos por acá a huevo soy la pinche hostia manejando wey fíjate en esa belleza pero es genial esto es chingón sería una lástima romper la ventanilla de un coche así ve a casa de giuseppe a por ganzúas a la verra a giuseppe bienvenido a la tienda de giuseppe un paraíso para los cacos tiene lo que necesites incluso vende permisos de armas y certificados falsos para tipos que no quieren volver a la guerra a ver aguanten wey los perros que se escuchan aclaro no son míos son del juego pensé que eran míos pero no pero pinche giuseppe vito corneal el mejor ladrón de cajas fuertes ya estoy retirado que tal los papeles eran para ti ah si ya los has terminado ha sido difícil pero ya están claro gracias van a servir el ejército no volverá a molestarte confía en mí ves que te dije toma tu dinero pinche fago de billetes coge tus papeles vito eh que pedo pero bueno también necesitamos unas ganzúas ajá las ganzúas catálogo de la tienda ganzúa ok vamos a comprar y ya gracias puedes probarla ahora ajá usa esta cerradura no me alburee pendejo ok no mames que tengo que abrir la gira si la cerradura se abrirá ok usa él para mover el diente luego cuando está en posición adecuada oh está del lado derecho ok que pedo ok 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 ya entendí ahí lo fijamos ok wey que pinche fresa está esto wey ok a la mierda a la mierda con mi compadre espérate despacito ahí está ahora este creo oh ahí está espérate pendejo ay mero a huevo hasta luego Giuseppe cámara pinche Giuseppe tranquilo ya prenderás te la lavas yo lo hago siempre que me dejo las llaves en el coche wey que pinche fresa está eso de las ganzúas púrate pinche gordo ah es aquí ok let's go muy bien aún te apetece mangar el coche a huevo que sí padre claro esta es tu oportunidad a ver eh mantener por usar las ganzúas ve para romper la ventana ok no con esto oh tengo que mantener ok ahí está no puta madre ok nada más es de que le agarre el pedo no ok nos voy a agarrar de bajada a todas ya dije ahí está a huevo padre vámonos posible vehículo robado ah la verga la policía quería arrestarte y ahora que hago acelera acelero recibido chinga su madre vámonos vehículo robado perseguimos al sospechoso no ha acabado aún ala verga ok 10-4 no sé si por la música me pongan me pongan este como se como se dicen copyright o algo así ala verga a su verga este pero de lo vamos a acabar ok usted el coche no está mal me lo quedaré muy bien vamos a buscar un taller donde ofrezcan los servicios que necesitamos el sur te parece barato no te preocupes lo tengo solucionado busque un taller este vato este vato tiene un chingo chingo de poder espérate pendejo allá me rayaste la pinche carrocería ese y era un lowrider como el que usan los cholos ok uy no mames que los podemos tunear ok desactiva el limitador de velocidad que pinche fresco no mames que lo puedo tunear cambiar matricula si necesitas legalizar tu coche cambia la matricula personalizar oh oh le puedo cambiar ok vamos a ponerle no lo puedo escribir ya está no espérate pendejo le apreté una tecla del teclado y valió verga espérate como escriben estas mamadas oh ya ya vi vamos a ponerle la e no a ver cuantas cuantas son dos son cinco vamos a ponerle este como le ponemos putas no vamos a ponerle putas ay we tengo una un raro complejo por las letras ok we esto está esto está muy lento we la verga apúrate otra vez le puedo poner aquí letra web vamos a dejarlo así ching eso ok ya está y ahora qué pedo reto y esto está baja jejeje a continuación deberías ir a ver a mike brusky probablemente te pueda ofrecer trabajo ya dónde está tiene un desguace en riverside no tiene pérdida ok pues vamos ¿quién es ese tipo? ¿qué tipo? el tipo del taller ah, Tommy es el sobrino de mi amigo y baila de miedo hace un par de semanas volvió locas a todas las tías del salón de baile de Oyster Bay detectó una pista de envidio ¿estás loco? yo no necesito bailar tengo carisma amigo mío te diré alguna de mis frases para que no te tires tantas noches tocando la zambomba la zambomba tío, jodínez ahí, Mauna ¿llevas un espejo en el bolsillo? es que me veo en tu entrepierna jaja, la verga con los piropos nacos de compadre aquí tienes otra frase ¿crees en el amor a primera vista? o paso otra vez ah, venga ya no seas mamón, pinche vato no seas mamón pedo, pinche tira no vas al límite de velocidad ¿qué? ¿no te gusta la pizza? ¿y esto te vale? ah, caí en ese pendejo al chile no sabes decir piropos ¿sabes en qué se diferencia el sexo de las conversaciones? ¿no? ¿quieres venir a charlar a mi casa? ¿sabes que estás fatal? ah, wey, wey que huele, putos eh, wey, es pinche chile a la verga con este coche, wey corre un chingo con una buena tranca uy lo jala la pinche carretera villas, ¿verdad? a la verga espérate pendejo oh, jeje ya casi estamos ve a la derecha ahí ok el pinche coche corre a su verga, eh ahí te encargo el limitar elintellecto del guáser de Mike cruza la puerta ok el limitador de velocidad sirve para, a la verdad, le pegué una rimón a la fascia, perdón, el limitador de velocidad sirve para que no te pases de los 40, ok, vamos a activarlo aquí, vámonos por aquí, chingueso malo, total, lo pago, lo pago, no hay pedo, lo pago, ok. Mira quién está aquí, hola Mikey, qué tal todo, mierda Mike, podrías lavarte las manos de vez en cuando, ahora necesito un puto baño, que he estado trabajando, antes a veces nos manchamos, todos manchados, con qué, con el puto baño que usas para limpiar el retrete, sucio cabrón, calla, qué pasa contigo, eres del departamento de sanidad o has venido a hacer negocios, negocios, por supuesto, pinche genio, Vito, Vito, este es Mike Bruschi, no le des la mano, no tengo tanto jabón en casa, encantado Vito, Vito y yo somos viejos amigos, acaba de volver de Europa y necesita dinero, te puede ayudar con tu problema de suministro, yo respondo por él, ajá, muy bien, yo te conto lo del negocio auxiliar, ¿no? Sí, mira, solo quiero coches normales, nada llamativo, te llevas algo por cada coche, acepto los que pueda desguazar, pero no vengas a la policía, ¿vale? Si te siguen aquí, no tengo ni idea de quién eres, ¿entendido? Bien, maldición Mike, has tocado mi abrigo con tus manazas sucias, me costó una fortuna, me imagino que vamos a tener que robar, robar coches, ¿Sabes lo que cuesta la tintorería hoy en día? Mucho, y quién sabe si esta porquería sale, cállate ya, escucha Vito, hoy necesito un Walter Coupé, tengo clientes que buscan piezas, pero no encuentro un coche, porque no tienes idea de dónde mirar, cuando paso por Hunter siempre veo uno aparcado en frente de un bar, creo que el sitio se llama The Lone Star, Pero eso es un barrio negro, voy a llamar la atención Pinches culeros, pinche barrio negro A huevo, vamos por un pinche coche Mientras tanto, te enviaré la factura de la tintorería Vale, cambiaré de dirección, maldita rata Uh, pinche rata, seguro juegas, minecraft Ok, pinche viejito que es que rabia Toma, lo sabes Pinche fusca Eh, Mike, ¿te importa que pruebe esto? Claro, tío, adelante Jálale el pinche gatillo Venga, ve a por esa chatarra vieja de ahí Ok Ok, ahí se disparan las ruedas de los restos del coche rojo Eh, vato, ya le había dado esa pinche llanta No tiras nada mal Vito, a ver si le das al depósito O al depósito de gas ¿Dónde está el puto depósito de gas? ¿Es este? Ah, no, es el de acá ¿G gasolina en ese trasto? Me he acordado de un chiste de porajos, pero voy a dejarlo Ah, sí, eso me recuerda que te den Vale, basta de disparar, tenemos trabajo A unos Ok, vamos a guardar el arma Llegamos en mi coche, nuevo Pinches estúpidos A la verga, güey, la rabia es maciza este pinche coche Eh, para la tu desmadre Vale, sal por donde entramos y entra la autopista principal que va al oeste No atravieses la ciudad Ok El pinche Es la primera vez que en un juego veo un limitador de velocidad Aquí a la derecha Que en verdad sirve Y está fresa el pelo Bien, aunque me iría mejor con algo de pasta Qué prisa Ya sabes que el dinero no da la felicidad Lárgate de una puta vez Solo te estoy tomando el pelo No te preocupes por el dinero Este trabajito no es más que el principio Estarás forrado en un periquete Y... Sun Island sigue igual que cuando me marché Nah, ahora mismo no está de todo Perseguimos vehículo a la fuga ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo es posible? Los piratas han emigrado Claro que sigue igual, Vito ¿Y ahora por qué? Van a hacer falta muchos más para que el barrio cambie Se reproducen como conejos ¿Qué se le va a hacer? Está peor que cuando éramos niños Ahora hay una especie de banda ¿Cómo coño se llaman? Los boomers Los boomers Algo así de mi puta idea De putismo ¿Por qué te preocupas? Son animales No hacen más que vender droga y matarse entre sí A un tipo como tú no le van a tocar Y si se les ocurre Para eso te he dado la pistola Por cierto Ahora vas armado ¿Y eso por qué? En los tiempos que corren no se puede ir desarmado Sobre todo en este puto barrio Se te da fenomenal inspirar confianza En serio Huevo, puto barrio, mierda ¡Avanza, de cabrón! Y ahora lo vamos a pasar A huevo Me he olvidado lo bonito que es este barrio Sabes Un día de estos me voy a comprar una casa aquí Vaya No llevas ni un día aquí Y ya reniegas de tu antiguo barrio No me toques los huevos Solo miro escaparates Tienen que pasar muchos años Para que pueda permitirme una casa así Te encanta el champán Pero solo tienes pasta para cerveza Tranquilo Con mi ayuda eso cambiará Me quedo callado Porque iban hablando Y pues Es algo imprudente de mi parte Hablan cuando las demás personas están hablando No, la verdad es que tengo que concentrarme en la manejada Y tengo que concentrarme en lo que están diciendo Ok, vamos a parar No, mami, está bien culero Ok Yo te espero, don de Mike ¿Y si me meto en problemas? Pues los arreglas Considéralo una prueba Si fallas Creo que están buscando gente en la fábrica Vale, eso lo pregunto Buena suerte Te veré luego, don de Mike Ok, tengo que... Vamos a chingarnos el pinche coche como los cholos Ok Espérate, espérate Guardo el pinche fusil Pues L para... Para superar los obstáculos Pues ahí está Ok, es con el de arriba Ah, pero ese pendejo Pinche vato culero ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese pinche negro? Eh, pinche ojete, güey Yo qué chingados te hice Dime qué pinches te hice Rompe la reja, me dijo Oh, a ver, vamos a darle la vuelta A lo mejor por otro lado se puede entrar Y yo como pendejo aquí Dudo que se puede entrar por otro lado Vamos a regresarnos Para no cagarla ya Ya más veces, ¿no? Porque ya la cagamos mis niños Entonces no la podemos cagar dos veces Porque cagarla dos veces no es de jefes, ¿no? Vamos a ver si el vato no se emputa Eh, ¿qué coño haces ahí? Eh, tranquilo, tranquilo Mierda Ah, la verga con mi compadre, güey No soy bueno para los putazos Chingada, madre Tranquilo, pinche negro, güey Chile Chile, pinche negrito Yo no te quería dar a tu madre Ay, güey Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo Pinche Shakironil Tranquilo, pinche negro Venga, cobarde A huevo No, a chingar a su madre Huevo, a la verga, pinche patada karateka Y la prendí en... ¿Qué pedo conmigo? Ok La prendí en... ¿Cómo se llamaba esa peda? Karate Kid, güey ¿Qué huele, pinche negro? Ah, sí, 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 es un barrio de negros ¿Qué haces, hijo de puta? Eh, tranquilo ese Espérate Yo no quiero ped... Espérate, güey Oh, tengo que sacar el arma Qué pendejo estoy Ok Eh, me... Me estás arruinando la ranfla, pendejo ¿Dónde el otro vato? Eh, me... Me estás arruinando la pinche ranfla, baboso Ah, vale, a chingar a su madre Como los pinches cholos Órale, a la verga Órale, pinches negros Rompe la puta ventana Vámonos a la verga La verga No me debí de haber metido con negros, güey Ah, la verga, tranquilo Ah, la verga Espérate, espérate Ya, ya me fui Ya me fui Libre Cállate, pinche radio, culera Güey, soy una pinche polla, güey Soy un cholo de los chingones Llego el cupe Mike en una pieza Ok Eso quiere decir que no tenemos que chocar con pendejos Es como este, güey Otro A la verga Con mis compás Espera, qué pendeja Oh, mamá Aquí la gente es muy pendeja Ahí te va, vato Ahí te va Ahí te va, ahí te va Verga, verga, verga Aguas, aguas, aguas No, 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 no Ya lo volteé No, qué pendejo estoy, güey Ya perdí No, es que Puta madre Bueno, banda Hasta aquí vamos a dejar el segundo capítulo de Mafia 2 Ya vimos que no es nada sencillo Parece que es sencillo Pero pues Soy viscoso y pues No es muy sencillo para mí pasar este tipo de misiones ¿Ok? Yo soy Viscoso para BGG Y esto es Mafia 2 Hasta la próxima ¡Gracias!